¡Halo que chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Minuy y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparadito para ir a la sala de... no, al Camino del Rayo. Pensé que ya era el Templo del Rayo, así que vamos para allá, Camino del Rayo. Pues vámonos. Vale, vamos a coger aquí esto, rapidito, y seguimos. Ah, mira, no me había dado cuenta que, claro, ya iba siendo hora de empezar a usar los personajes que nosotros escogemos. Nada, ha estado fácil, sencillo. Es un nivel 90, pero... ¡Wow! 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 Claro, que no me curo, no tengo ningún uno de curación en esto como pierda. Bueno, sí, sí, tengo Decuración Vale A ver, vamos Ah, por aquí no puedo Por aquí tampoco Vale, pues vayamos Por aquí Esto, ¿qué? Los rompo sin más Vale, pues vamos a Romper estos de aquí Me han matado Al conde Vale Tengo que Tenemos que ¿Qué? 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 ¿Cómo cojo esto? A ver Vamos a ver Esto, ¿qué? Tengo que Este imán Vamos a traer este para aquí Me atrae esto Y este, ¿qué? Vale, tengo que activar Esto, así que Por aquí No vamos a meternos todavía Vamos a Meternos por aquí No, para aquí No, para aquí Un poquito más No, este me lo sacas Vale No, 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 no Se queda ahí pulsado Vamos a traer este para aquí Ese tengo que llevarlo para allá No, vamos a traer Todo para aquí Merda Ahí, poquito a poco Vamos a llevar Esto para ahí Bien Este hay que traerlo para aquí Y Este para acá Y con esto ya se nos abre Vale Perfecto Antes de que la líe Por si acaso No sé si puedo Esto para aquí Atraigo esto para acá Vale Hemos atraído este Entonces nos faltaría este Vale Perfecto Perfecto Vamos a soltar este para aquí Cogemos esto Nos enfrentamos aquí Vale Venimos por acá Conseguimos todas estas Aquí hay un pasadizo secreto Que nos hace conseguir Otro horbecito de estos Así que Ni tan mal Y Venimos para aquí Conseguimos este Y Venimos para esta sala de aquí Que nos enfrentamos a nuevos Enemigos Vamos a No me lo puedo creer Que esté falleciendo En esta sala Pero bueno Estoy jugando A modo rápido Así que Es un poco Normal ¿Qué es esto de aquí? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado Ahí algo ¿No? Se había bugueado Eso Saltamos Vale Necesito No quiero bajar Todavía por ahí Vale Tengo mis dudas Igual Le he liado con eso Pero vamos a ver Vamos a Si pulso Lo he liado Tengo que mover Esto primero así Y esto con esto ¿No? ¿Lo he liado? A ver A ver Espérate Tendré que mover Estos dos Pero claro Si muevo esto Por aquí No me sirve de nada Vale Vamos a reiniciar Todo Vale Eso se queda pulsado Vale Y ahora que Movemos esto Para aquí Este no puedo moverlo A ver Vamos a ver Vamos a iniciar Todo Tudududu Tududu Vamos a poner Esto bloqueando esto Esto bloqueando esto Eeeh Eeeh Vamos a poner Esto Tal que así Vale Vale Y no está Por culpa de este Fuck Vale Vamos a hacerlo Lo más rápido que pueda Vamos a poner Esto para aquí Y este Y este Así Así ¿No? Así ¿Vale? Y solo me faltará Esta piedrita De aquí Vale 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 Que ya me das Esto de acá Ya tengo Los tres Ya puedo bajar Por aquí Coger esto de aquí Golpeamos Mierda Mierda Vale Vale Me faltan Moneditas Aquí es donde Estábamos Antes Me van a aniquilar Me aniquilan Me aniquilan Otra vez No me lo puedo creer Que vaya a morir Aquí dos veces Tío Pero bueno Da igual La cuestión Es llegar Al destino Tenemos aquí Las seis Que nos faltaban Y De camino Hemos logrado Esto He muerto Dos veces Absurdamente No os voy a engañar No os voy a engañar Que he muerto Dos veces Absurdamente ¿Por qué? Porque no tengo Un equipo equilibrado Pensado Para esto Y ya tenemos El número Cinco Así que Nada chavales Lo dejo por aquí Espero que el vídeo Se haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero que os pronto En el siguiente vídeo No lo falléis